Soy un viejo labrador, la pobreza soy señor, mi sombra es mi compañera Mi camino es mendigar, hoy no tengo más hogar, hoy no tengo quien me quiera Y no te das cuenta señor, que rico siempre feliz y el pobre llora su pena Y aunque siempre te recé, hoy te pido por favor, necesito solo un cobre Para llenarlo de alcohol y olvidarme del dolor que siente tan solo el pobre Arriba y hoy seamos, porque rico le diste tanto, porque el pobre no tiene nada de esa Y porque el pan es que se va a su mesa, mata sin de sangre, no está a lograrlo Vamos, glons hincha de River, da sin palma y la noche Mueva, 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 mueva Glons hincha de Boca, ¿dónde están? Uepa Y la barra más fiestera de la noche, ¿dónde está? Vamos Mueva, mueva, mueva Tentadora, compadre, dice Tentadora Sos una chica hermosa, sos la chica fatal Tentadora Los chicos te desean, y vos ni los mirabas Tentadora Sos una chica hermosa, sos la chica fatal Tentadora Los chicos te desean, y vos ni los mirabas Arriba y hoy se Tentadora Eres una abresa, muy desentora Esa Tentadora Y por la tonta, todos los quieren amar ¡Vamos! Tentadora Eres una presumida, seduta Así se baila, maestro, vamos Tentadora Y por la tonta, todos los quieren amar Bueno Vamos arriba, los solteros de la noche, ¿dónde están? Vamos arriba Mueva, 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 mueva Vamos con los clásicos, muchachos Así comienza el ritmo En la fiesta, un patrón Alex, el sargento Bonza Comienza el ritmo Y esto dice ¡Vámonos más! ¡Arriba, muchachos! ¡Eso no va! Para el amigo Ramón, con mucho cariño ¡Vamos, ché! Vamos y se ven que no se goza Que no se goza Que no se goza Vamos y se ven que no se goza Que no se goza Que no se goza ¡Ay, ay, ay! Yo gozo mejor que el dueño ¡Vamos, vamos! ¡Ay, ay, ay! Yo gozo mejor que el novio ¡Vámonos más! ¡Ay, qué bonito! Y corre el agua Debajo de los almendros Así corrieran, mi amor ¡Vámonos más! Si no viene Y dan a la lengua ¡Vámonos más! ¡Qué bonito! Y corre el agua ¡Vámonos! Y me tocó de los almendros Así corrieran, mi amor Si no viene Y dan a la lengua ¡Vámonos más! Poquita mentiroso, amor ¡Vámonos arriba, muchachos! ¡Suena! Y los timbales reventamos, loco ¡Mueva, mueva, 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 mueva! Poquita mentirosa, ladrona del amor ¡Devuélveme mi corazón! ¡Otra vez! ¡Vamos! Poquita mentirosa, ladrona del amor ¡Devuélveme mi corazón! Dices que me quieres Yo soy el hombre que tú quieres Dices que me quieres Yo soy el don en lo que te creo Poquita mentirosa, ladrona del amor ¡Devuélveme mi corazón! ¡Farísimo, dale! Poquita mentirosa, ladrona del amor ¡Devuélveme mi corazón! ¡Vámonos muchachos! Si vino el regalzadito para que lo bailen Y lo disfruten todo ¡Vamos arriba, la familia, los amigos presentes! Esto continúa en la retro, dice ¡Dale, gatillo! ¡Epa! 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 ¡Arriba! 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 ¡Reviste, gatillo! ¡A los timales en la noche! ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Para el amigo Gustavo Comunzo, cariño, sí! ¡El clonza amigo de Concepción presente! ¡Vamos! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Eso! ¡Si me gusta fiesta, fiesta, fiesta! ¡Alegría en la noche, vamos! Y mueva, 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 y mueva, 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 y mueva, mueva, mueva ¡Buenísimo! ¡Eso es! ¡Quecile, quecile, 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 quecile! ¡Se largó ese campeonato de baile, muy loco! ¡Quisto suena el arritro y vixe! ¡Un, dos, tres! ¡Vámonos! ¡Eso! ¡Fuebo! ¡Se largó el campeonato de baile! ¡Que entre todos debemos jugar! ¡Que no siga regla, regla del juego! ¡La arqueta roja le voy a sacar! ¡Que este juego se juega bailando! Yo cantando le voy a indicar Y los pasitos que deben hacerse Porque si nada ya les cobró pena ¡Una vueltita para aquí! ¡Ahí va! ¡A ver, una vueltita y la noche! ¡Va bien! ¡Doy el cuerpo sin parar! ¡Eso es! ¡Mueva, mueva, mueva! ¡Hacen el ruidito con los pies! ¡Eso! ¡Dale, chanfaina, dale! ¡Va bien! ¡Doy el cuerpo sin parar! ¡Que tornidad! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Eso es siempre al compa! ¡Vámonos! ¡Vamos, amigos! ¡Ale! ¡Que Tony Nadal paga el forneco ¡La coca, loco! ¡Epa! ¡Mueva, mueva, mueva! ¡Mueva, mueva, mueva! ¡Clásico del Cuartito! ¡Se hace presente en la noche! ¡Vamos, muchachos! ¡Esto suena y dice! ¡Cuartito! ¡Vámonos! ¡Bien cansadito, papá! ¡Bien cansadito, papá! ¡Y a la liga de mi vida! ¡Buenísimo! ¡Un chufro de pejiz! ¡Que te pone enfrente a mí! ¡A la liga de mi vida! ¡Fueva, fue, 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 fue! ¡Y esto dice! Y al desierto yo marcho para olvidarme de ti Sol y arena, seguro lo lograré Y al desierto yo marcho para olvidarme de ti Sol y arena, seguro lo lograré Uno, dos, dos, tres ¡Vue, para más! Yo renaceré Cierro en primavera ¡Buenísimo! ¡Ay, dale, dale! Tal vez regresaré La iota de escodera Sin mi pasado olvidarte Sin nada más que preguntarme Por un camino por de la mente ¡Otra vez, otra vez, otra vez! Yo renaceré Amigo fiel, amigo mío Y me transformaré en un sal Y distinto al que yo he sido ¡Esa es! Aquila blanca de montaña Que muestra más un sueño Que va de enfrente y que no engaña ¡Dale, venga, Lixi, dale, dale! Yo renaceré Amigo traistales conmigo ¡Esa es! Y me transformaré en un ser Distinto al que haya en sí Sin ir a alguno de enfrentarme Segura le invita a levantarme Soy un eterno caminante Sígueme, 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 sígueme ¿Dónde están las mujeres solteras de la noche? ¿Los hombres solteros dónde están? Y los que exhalen sin compromiso Le levanten la mano, mi loco Escuchá lo que se viene y dice Las noches me traen Recuerdo un solo De aquel amor que era mío Estando al solo en el mil Échame de vueltas Y no puedo conciliar el sueño Quisiera que estés a mi lado Y para demostrarte que no te olvidarás Sé que por más que te sabe No hacer el malo Y lo hice Te ven que tienes otro a tu plato Que por él antes de vivir si sufres Y no te acuerdas De lo nuestro que pasa y la se ha olvidado Oh Marilín Oh Marilín 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 Y la cantan ustedes Y dice Oh Mar Que se escuche No olvidaré Y Marilín Marilín Oh Marilín Un cita y dice Mía Yo fui de ti Oh Marilín Oh Marilín Dale biloco Y así continuamos por su vez Nos vamos muchachos